Sí, el día 2 celebramos, el 2 de noviembre celebramos el Día de los Fieles Difuntos y lógicamente como Iglesia Católica pues le damos también importancia a nuestros seres que ya nos han presidido y que están descansando en la vida eterna. Es una jornada bastante fuerte, hay una religiosidad popular bastante marcada y también de mucho respeto. Por eso la parroquia tiene en este momento dos cementerios, el cementerio de San Antonio que queda acá en el centro de la ciudad y el cementerio Jardines del Cielo que queda en San Jaonda. Para esto pues en el cementerio de San Antonio que es uno de los más concurridos pues tendremos la presencia a las 9 y 30. La presencia es todo el día, va a haber un equipo que va a estar inscribiendo todos los difuntos que se desean desde las 8 de la mañana y la misa la tendremos a las 9 y 30, a las 11, a las 16 y a las 18 con participación de los párrocos de las diferentes parroquias de aquí a la ciudad La Purísima, Santa Cruz, Santa Rosa de Lima y de aquí de San Ramón Nonato y a las 10 y a las 18 horas tendremos la misa en San Jaonda. Recordar que es una fecha importante, o sea nosotros venimos con dos fechas importantes el primero todos los santos, primero celebramos todos los santos, los que han dado su vida los que han dado un testimonio bastante grande por el Evangelio y por cosas significativas, grandísimas que la Iglesia ha caminado por siglos y al otro día pues lógicamente el 2 tendríamos la presencia de todos los santos difuntos que para nosotros esto es importante y aquí podríamos decir que es una cuestión en comunión porque no solo tienen que ser los católicos, todo aquel que quiera escribirse por eso se deja una cuestión muy abierta, muy libre y también muy participativa Sabemos que va a haber bastante concurrencia, siempre uno en la familia tiene un ser querido a quien recordar constantemente. Sí, sobre todo cuando hay veces nosotros la muerte la olvidamos mucho y parece que un muerto de 2, 3, 4, 5, 10 años ya dejó de existir pero hace parte de nuestra historia, hace parte de nuestra vida, de nuestro árbol geneológico entonces es importante para esto. Decir que hemos hablado con la instancia de la seguridad para que ellos también nos acompañen, que se necesita es importante que la asistencia por parte de la policía esté allá Bueno, no, a ustedes y les deseo que en este 2 de noviembre nos unamos todos en oración, sobre todo con toda la Iglesia en el mundo y en este mundo de América Latina con todo este boom de las elecciones de los nuevos partidos políticos, recemos recemos para que cada vez hayan cosas buenas